Otra vez Mira como estamos riendo, con este ritmo nuevo lo record vamos batiendo, para toda la gente que se estaba muriendo, Corrientor y Fabrito le venimos a cantar, Pablo sabe que soy tu amigo, te tengo que contar, Néstor que fui testigo el sábado a la noche cuando estaba tocando, la vi a tu noviocita que te estaba engañando, Néstor esa yo no te la creo, te tengo que decir que vos sos un enrollero, dejate de joder y no hagas más quilombo, lo que a mi me parece le quiere llenar el bombo, Pablo te pido un favor, estar también me gusta, me quedo con los dos, no quiero que me lees, yo quiero festichola, uno por el delante y otro por mi cola, Los milagros de vida, me encantó que es la nena, y bueno macho, hay un obvio para esa cabida, te damos, hasta que se case. Dale meña papa como beseta, joderlo cuacú, dale meña papa como beseta, joderlo cuacú, dale meña papa como beseta, joderlo cuacú. Otra vez 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 Gracias por ver el video.